Estamos con Ali que lleva treinta y cinco años perfeccionando el sabor de esa horchata, vamos a probarla. Mira mi gente, eso es horchata cien por ciento catracho, cien por ciento hondureño, horchata de cinco estrellas. Wow, que rica. Para que la pruebe usted, rica, hecha con amor, con chicharrón y patita de cerdo. El ingrediente más importante que está en ese plato, no es la yuca, no es el chicharrón. El amor de los emprendedores aquí de San Pedro Sula, mi gente, vamos a comerla. Wow.